muy buenas chicos como están bienvenidos amigos estamos en otro capítulo más de en este caso reaccionando a que parió ya saben como siempre la página preferida de mi amigo fadet y vamos a ver esta vez si las marcas fueran personas sketch vamos a ver tenemos su carita grid balu unos qué pedo entonces vamos a ver que de qué va el vídeo vale venga a ver deja que sea grande porque la compuba como él como el asno pero bueno en fin vamos a ver y que es martes ticket master bueno esa es una empresa que se dedica a vender boletos de eventos boletos de música en la general boletos de cualquier cosa en general boletos ya no queda ninguno los vendí pero dijiste que era de las primeras personas en la fila y no me lo vas a creer los que estaban un poquito antes que tú en la fila compraron todo pero no se supone que existe un límite de venta por cada persona que los va a comprar hola amiga quieres boletos para bat boni ticket master no no yo soy ticket hamster 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 como el ratón chiquito este que luego compran y que se mueren de maneras bien culeras no gángster como los güeyes que roban y matan hamster tienes boletos para bat boni si o no cuando ocho mil pesos a la voz dame eso no vas a encontrar una mejor opción salen dos boletitos para balbón y esto se ve un poquito nada bien y reventado por eso nunca deben de comprar boletos así está bien culero sácate tienes una sugerencia mejor claro padrino mira su cara exacto saben igual es la misma mamada es maíz apachurrado con un putero de azúcar el más barato pero si total diviértete no no es que y por qué no me preguntas a mí güey ese cabrón está todo sobrevalorado mira una mejor opción crema de avellana exactamente padre no es la misma madre tiene un chingo de aceite de palma y cacao además está mejor y nosotros no conozco esa de grid value pero las otras islas conozco y son buenas marcas azúcar en su carita de que los y este y nutella si usted la recibo llegó hace unos pocos años a médicos porque antes no la vendían o al menos donde yo vivo no la vendía me falta ir a la farmacia a surtir mi inhalador qué estás haciendo pedazo de caca voy a la farmacia por mí y por qué mierda no me preguntas no sabía que vendías medicamentos no no lo vendo pero qué tal a ver pésame tu receta y tu inhalador viejo a mí órale padre que no tengo tu tiempo chingada madre a ver todo lo putea siempre aquí está padrino toma no sé se ve no 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 pruébalo pruébalo es eso o prefieres probar mi pistola calibre 42 marca grave y mejor no mejor ese pruébalo mira amiga no le busques más este es el rastro que necesitas con este rastrillo cero irritación de la piel cortada no 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 vamos a quedar chula la verdad es que no sé por qué yo sí tengo la piel muy delicadita por eso mira y le dejo una marca vale ya se ha vuelto cariñosa últimamente pero es muy buena al menos yo esa la marca que uso de mordida de perro pero no estamos hablando de eso mira ves esta parte de aquí eso de acaba son unas almohadillas que hace que cuando tú hagas el rastrillo no pierdas el control una rasurada al ras pues chance oye carnal tienes un rastrillo claro que sí carnal para ti tengo el gilet fútbol es el que usa el bicho suuuu órale son címonos oye le acabas de vender el mismo rastrillo que a mí más barato y aparte dos sí es que el tuyo es rosa sí es cierto a veces pasa eso no mames ya salió la prevención del Hogwarts Legacy y no tengo dinero bro yo te tramito tu tarjeta de crédito ¿tarjeta de crédito? sí es súper fácil y rápido solo tienes que bajar la aplicación y el trámite es en corto yo creo que es que gusta pendejo yo soy tu mejor opción wey no yo se lo ofrecí primero no les hagas caso yo te llevo tu tarjeta allá a tu casa gratis yo te la llevo gratis y te doy el rastrillo te doy el plástico gratis y unas estampitas te chuparé el pene hermano oiga chicos me halagan mucho pero la verdad es que estoy en lo de crédito nosotros confiamos en la gente todavía ¿sabes qué? yo confío aún más en la gente yo confío aún más en la gente yo te doy una por 50 mil dólares hermano solo tienes que gastar 5 mil al mes chinga tu madre no ganas ni en 5 años pendejo aparte americanes pero está ahí te acepta en ningún lugar en ningún lugar que reparta comida para pobres ¿qué dijiste estúpido? reparta comida para pobres sí es cierto americanes pero es trabajador solo es para repartir comida imbécil acércate viejo acércate hola bienvenida a Cinedot ¿qué te puedo ofrecer? hola me puedes dar unas palomitas ¿cinedot? ese no lo he visto ah ese en México o para el norte porque yo no lo he visto ah Cinepoli si gracias pero prefiero unas más normalitas como de mantequilla ya no sé amiga guácatela con las palomitas de taqui yo te ofrezco palomitas de chetos palomitas de rufles o palomitas de tonayan ¿es existe o es exageración del sketch? dos de tres no gracias mira yo quiero algo más normal como de mantequilla o si no cuando menos algo un poco más exótico sin pedos te ofrezco mis palomitas de chocolate jerseys con almendras y nueces pues yo te puedo ofrecer una si 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 bienvenido bienvenido no manejo no manejo carnal carnal y tal compañero del crimen como quieras verlo carnal carnal no sé de qué estás hablando a ver ya cabrón dime qué quieres güey tú quieres una alforja bien machín ¿verdad? pero esas bien grandes que le quepan un chingo de mercancía pero chingos para que no vuelvas al punto ya sé güey ya sé tú tienes cara de que te maman los derrapes y escapar de digo y andar a toda velocidad así wow como en cars no güey mira carnal no sé qué estás insinuando pero te garantizo que no quiero una moto y menos para lo que estás creyendo está bien güey está bien yo lo entiendo güey no cualquiera puede en todo momento pero en ese caso celular es cartera y tarjeta papi puta madre ¿aceptas a American Express? no me lleva a la mer... jajajajaja te explotamos las cosas de que parí en colaboración con wireless que cambian de color con el... ahora ¿al qué se refiere el último apartado? el último apartado donde le saca el cuchillo es que y en cuanto a lo de las motos y los colegas es porque al menos aquí en donde yo vivo apenas se ha estado viviendo ese tipo de situación hay gente que va en las motos y se baja su colega y hace lo que tiene que hacer por no decir otras cosas ha inclusive ha inclusive matado cuchillado robado etc y a veces la judicial pues no nos alcanza aquí en mi país la verdad es que la policía no es que no sirva para nada pero es muy complicado en esas situaciones y para que te resuelvan te ayuden termina yendo al hospital primero y luego averigua si puede seguir vivo o no y lo demás pues bueno tendrá suerte si lo encuentras y si no pues da gracia que te dejaron vivo nada chicos pues nos vemos en el próximo sketch que nos traiga nuestro vivo pade cuídense y hasta la próxima un beso y un abrazo hap 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 haan Gracias.